Hemos llegado a un momento trascendente y especial, quizás uno de los más singulares de toda esta tarde noche en los premios Contragolpe 2021, porque aunque sea a la distancia, aunque sea de una manera virtual, un premio del fútbol femenino no puede ser si no cuenta con la participación de su referente máximo, en este caso de nuestra futbolista más destacada en el extranjero. Y es por ello que acá en Contragolpe, junto con la organización, hemos decidido nombrar el premio a la jugadora revelación de la temporada, y les pido un aplauso, como el premio Christian Endler. Un premio de mucho peso internacional, y este premio es muy especial, porque tiene que ver con distinguir a las jugadoras jóvenes del campeonato nacional, sobre todo en un momento donde la pandemia no dejó entrenar a las divisiones sub-17, que dejaron de competir también durante mucho tiempo, algo de lo que lamentablemente muchos equipos no se hicieron cargo, hay que decir las cosas como son, y se hicieron cargo los primeros equipos, los planteles de honor, ¿cierto? Entrenando con sus divisiones sub-17, ojalá vuelvan a competir pronto. Pero lo importante es destacar a las jugadoras más jóvenes, aquellas que miran el futuro diferente, porque tienen a colegas, tienen a jugadoras que ya les comenzaron a marcar la hoja de ruta. Tal cual. Va a entregar este premio Nicola Acuña, fundadora de Contragolpe, a quien invitamos a subir a este escenario. Y por favor, Grace, ayúdame con las nominadas, porque luego tendremos una sorpresa también. Así es, esperemos que entre la Nico. Bienvenida a tus premios. Directora también de Contragolpe. Ella va a entregar el premio, pero no la va a decir ni Rodri ni yo. Las nominadas son Anais Cifuentes, de Colo-Colo. ¡Aplauso, aplauso! Monserrat González, Defensa Universidad de Chile. Y Sonia Kif, también jugadora de la U. Y esto es muy especial, porque como decía la Grace, acá nosotros no vamos a participar. Porque desde el exterior nos entrega el nombre de la ganadora, la gran Tiana Endler. Hola, muy buenas tardes a todos. Para mí es un orgullo y un honor poder estar hoy presente a la distancia junto a ustedes y presentar el premio a la jugadora Revelación Christian Endler 2021. Muchas gracias por este honor de tener un premio en mi nombre. Y sin más rodeos, vamos a conocer a la ganadora. La ganadora del premio Revelación Christian Endler 2021 es Sonia Kif. Muchas felicidades. ¿A dónde está Sonia? ¡Claro, adelante! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! Este premio, el primero a la revelación, el premio Christian Endler, que va a llegar el nombre de nuestra gran referente del fútbol femenino que ahora triunfa en Europa. Sonia, una de las jugadoras también destacadas que hizo este camino. Campeona, además, con la Universidad de Chile. Y me corrige ahí, me dice campeona. ¡Campeona! ¡Campeona! ¡Campeona también con la Universidad de Chile! Una de sus goleadoras. Imagino ahí, Carlos Vélez está chocho, viendo cómo sus jugadoras son galardonadas. Muy, pero muy bien. Muchas gracias a Sonia y también a ti.